Gustavo Angulo, vienes de Osaquidecha, de trabajar en Osaquidecha, al Parlamento Vasco. Y entras además, de golpe, a formar parte de la Mesa, que es uno de los órganos de dirección del Parlamento, y tienes a tu cargo temas tan variados como Cultura, EITB y también Euskera. Este año el protagonismo se le ha llevado la pandemia, la gestión de la pandemia, pero la cultura es una de las grandes olvidadas de todo este tema. ¿Qué ha fallado? Bueno, la cultura ya sabíamos que era importante. Siempre ha estado en la agenda de Podemos como una de las prioridades, pero hemos visto que durante la pandemia, con el COVID y con el confinamiento, la cultura ha sido imprescindible. A mucha gente le ha dado la vida el poder seguir escuchando música, seguir leyendo, viendo cine. Nos ha abierto las puertas y las ventanas mientras estábamos confinados. El gobierno ha llegado tarde. El gobierno no estuvo a la altura al comienzo de la pandemia. Se aplicó una serie de medidas para intentar que el sector cultural, que fue uno de los primeros y más afectados, no fuera tan afectado, porque también sabemos que va a ser uno de los últimos en poder empezar a desarrollar su actividad con total normalidad. Pues las medidas que aplicó el gobierno no estuvieron a la altura, no llegaron a todo el mundo que tenía que llegar, llegaron mal, llegaron a destiempo, y el intentar solucionarlo tampoco estuvo a la altura. Nosotros desde Podemos hemos apoyado todas las medidas que fueran a favor de la cultura, en cualquiera de sus aspectos, e hemos intentado siempre impulsar a más. No podía quedarse en los dos millones de euros que fue lo que propuso el gobierno, y vimos que esta propuesta se quedaba francamente corta. Las propuestas de gobierno tampoco llegaban a todo el mundo, y esa fue la mayor de nuestras incidencias. Siempre hemos pensado que el mundo de la cultura es mucho más que la escritura, el cine o el teatro, también una serie de actores que están detrás, en bambalinas, como dicen ellos, que son los que ayudan y los que hacen llegar esa cultura a todo el mundo, y a estos las ayudas del COVID no les llegaban. Nosotros desde nuestra formación siempre hemos impulsado para que estas ayudas llegaran a todo el mundo. Hemos pusimos un marco, un marco amplio, y con una iniciativa que llevamos desde nuestro grupo parlamentario, conseguimos que el gobierno aceptara que el mundo de la cultura es más amplio de lo que ellos realmente en un principio establecieron. ¿Qué es lo que está haciendo de la reforma de los perfiles lingüísticos? ¿Qué es lo que está haciendo de la reforma de los perfiles lingüísticos? nosotros creemos que hay que ampliarlas que tiene que haber un perfil nuevo que es el perfil Bellary Press es ese perfil no todos tienen que saber escribir un texto al mismo nivel porque no todos usan la escritura en su trabajo, muchas veces para asistir a una reunión con saber entenderlo se amplía el campo de luz que era en el trabajo así que nosotros tenemos ese impulso el de ampliar los perfiles lingüísticos y uno de ellos será el perfil Bellary Press que es el que nosotros impulsamos o vamos a impulsar en los próximos meses siempre hemos apostado por la gratuidad desde el minuto cero para que la sociedad no tenga barreras a la hora de aprender la escueledadización ha de ser fácil ha de ser de una forma natural y tiene que poder llegar a toda la sociedad no solo aquellos que pueden pagar una matrícula o no solo aquellos que aprueban ciertos exámenes Euskal donce instrumento o sea importante euskal irraditelevista ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? Pues el mayor reto que tiene ITB es la digitalización la modernización los modos de ver la televisión han cambiado la juventud ya no ve la televisión como la habían nuestros padres ellos ahora seleccionan y quieren una televisión digital donde puedan elegir lo que quieren ver y el papel imprescindible de la ITB en la escueledadización de la sociedad se tiene que hacer patente también en el siglo XXI no podemos tener una televisión del siglo XX con unos paradigmas del siglo XX en el siglo XXI eso tiene que cambiar y el impulso nuestro es hacia la modernización de toda la ITB